¡Suscríbete al canal! 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 Nadie nada me hablaba, no se concentraba, diciéndome así Nadie antes de mí, nadie después de ti Y en tu boca me puse a ir Dame un beso que duela, me gritaba magdalena Dame un beso que suelta y me déjame en tu tierra Dame un beso en el pecho, piedra baila en sus caderas Y mira a esa estrella que no volvió Dame un beso que duela, me gritaba magdalena Dame un beso que suelta y me déjame en tu tierra Dame un beso que duela, me gritaba baila en sus caderas Y mira a esa estrella que no volvió ¡Yeah! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Fuerto! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, favor! ¡Sí! ¡Yo! ¡Hace bien los conceptos de peluche! ¡Nos amigos! ¡Yo, yo, yo! ¡A mover, a mover, a mover! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Y me encuentro muy solo y muy lejos de ti Me provocan nostalgia en los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí Y recuerdo una vez que soy paisaje y los te estoy invitando exactos como todos Los piste aquí en la vida del patio en donde tú reposas cuando calienta el sol A ver, ¿cómo dices? ¡Sí! Y aquí en los paisajes sabanero Y aquí en los paisajes sabanero Porque aquí están todos mis recuerdos ¡Sí! ¡Venir! ¡Corazón, venís! ¡Genís! Cerca de mi, venga a consolarme, venga a acompañarme, como que esta tarde, como que esta vez Venga a consolarme, venga a acompañarme, como que esta tarde, como que esta tarde Si, 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 si Hey, hey, para los enamorados, esto se llama Ligros Luntos Hey, hey, chao, vamos a ver Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presento mi examen final No logro concentrarme, no se me queda nada Todos los libros tienen hermosa, mi pensamiento acabará Libros tontos ¿Cómo quiere que eso? Entre tener mi mente Si mi mente está cansada de tanto De quererte, de quererte, de quererte Libros tontos ¿Cómo quiere que eso? ¿Se utiliza? ¿Se utiliza? Mi mente Sé muy bien que por tu culpa perderé el semestre La quiero, la quiero, perdónenme Sí ¡Ey! 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 Coyito Producciones Pero no los saco de vallanotero, conmigo mi carro, que es un vacilo Los a gasolina, los dañan morrones, el servicio de mi carrito me suena así El servicio de mi carrito me suena así Señores, según dijo mi abuelo, el soltero no entra al reino del cielo Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras grande no se acepta en el soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras grande no se acepta en el soltero El sol te nos vigila, las puertas y las ventanas, a ver si se ve de novia, si acaso le da la gana Un hermano casado, que se acuesta a descansar, desperta a medianoche y saca la mano, y ahí está Me pido tus ojitos, siento yo un escalofrío Y el tiemblo si tu contito se acaricia con el mío Yo, yo, a bailar El roce, tus manitas, de 70 y muy bichón Y si te tengo todita, es el mundo más hermoso Todo tu cuerpito ya me tiene loco No sé lo que hago Mi patina y si, 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 si nos vamos Chao, chao, chao gente hermosa Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao